Le vamos a convertir en un acceso bonito, un acceso arquitectónico. Hoy fue presentada en una ceremonia la última adquisición de la beneficencia de Tarapoto. Se trata de una carroza funeraria. El presidente del directorio, profesor Hilder Navarro-Mego, manifestó que se trata de darle un rostro nuevo a la beneficencia de Tarapoto mediante la adquisición de nuevos vehículos, refacción de espacios y mejores servicios para los ciudadanos. Tarapoto, como parte del trabajo de gestión de este equipo aquí en la beneficencia, estamos compartiendo con la población, mi querido cuarto, el mejoramiento del equipamiento de nuestra sociedad. Acabamos de adquirir una carroza, nuevecita, cero kilómetros, como se dice, elegante, de buen nivel, buena marca, para trabajos acá de carpintería y de infraestructura. Acabamos de adquirir también una furgoneta. Pero aparte de eso, como tú ya sabes muy bien, un nuevo local, almacén y oficina al mismo tiempo. También estamos construyendo nuestros nichos. Lo vamos a hacer hasta el lindero, con la parte baja del pueblo joven. En esta parte, cuarto, le vamos a convertir en un acceso bonito, un acceso arquitectónico, con sus luces, sus descansos, su ingreso bonito para la gente. Más que para verle, no tanto como un cementerio, sino como una zona de relajo, de descanso, de ambiente natural. Esto, con la adquisición, o en todo caso, con la recuperación de esta parte, que está en litigio, vamos a hacer de este cementerio totalmente diferente. Un rostro más humano, un rostro ambiental, un rostro ecológico. Un rostro nuevo, ¿no? Un rostro nuevo para que la gente venga y junto a sus seres queridos que nos adelantaron, descansen y podamos tener un momento de tranquilidad espiritual. El alcalde provincial agradeció a los trabajadores por la buena gestión que están realizando en bien de la ciudad. En realidad, estamos participando de un evento en el que ponemos en servicio una furgoneta y una carroza para la atención a los que ya van en su última morada. He felicitado a la beneficencia pública de cómo, cuando se hacen las cosas bien, se obtienen resultados positivos. Yo veo una beneficencia pública mucho más moderna, mucho más eficiente, que sintoniza con la actual situación. Y en realidad, las felicitaciones tanto al gerente general como a los miembros del directorio, a sus trabajadores, por hacer que este camposanto, que estando en el centro de la ciudad, tenga una característica muy particular para poder realmente ser el último destino de los que nos deja, pero sobre todo darles condiciones adecuadas. Y en ese propósito están trabajando y las felicitaciones por este logro. La autoridad habló de otros proyectos dentro y en la parte exterior del cementerio general de Tarapoto. Mira, hay un proyecto que está en curso y hemos caminado ya respecto a este corredor vial que estamos trabajando desde la Jiménez Pimentel hasta la Plaza Bea. Y en ella se incorpora un paseo peatonal con frente precisamente a la beneficencia. Vamos a hacer un espacio adecuado para que la gente camine, para que la gente tenga cierta comodidad, los módulos de venta de flores estén adecuadamente instalados y diseñados y sobre todo acondicionados para que la gente cuando venga los fines de semana, los días de semana, a ver a sus muertos, realmente lo haga como tiene que ser, ¿no? Porque finalmente la muerte es una extensión de la vida y esto lo que hay que hacer es darles las mejores condiciones para que el que venga acá realmente tenga una cuestión placentera, ¿no? Alcalde, hablando de mejoras, también se ha escuchado sobre la intervención de una parte del terreno de acá, de la beneficencia. Efectivamente, en febrero del 2021 ya este terreno, por un tema judicial, ya pasa un total control de la beneficencia. Eso va a significar aprovechar el terreno que queda para hacer mejores acondicionamientos. He escuchado hablar al presidente del directorio de que se va a hacer una especie de camposanto ecológico, en buena hora, porque creo que estando en una zona calurosa se necesita tener acondicionamientos adecuados y aprovechar el frente hacia la pista para poder colocar los módulos de atención de las flores. Hay un diseñito ahí que estamos trabajando y esperamos pues hacerlo realidad en mi gestión, incluso con la construcción del cerco perimétrico frontal, ¿no? Hay un diseñito ahí que ya no nos pierden. Gracias.